Gepus ¿Qué traza, bandina? Estamos aquí ¡Ay! ¡Está muy chiste! ¡Ay! ¡Párenle tantito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Chavos, no se tarde tanto en tener listas las cámaras y el audio porque aquí se armó el chiste, pero es sabroso Ya hicimos un ventaneando del stand Sí, claro Bueno, una cosa, ¿no? Un balanta y nos dejó Muy tocados, muy tocados Muy sensibles Sí A mí sí me desgarró mucho Bueno, bandita, bienvenidos a Escupir en el tiempo Como pueden ver seguimos con este programa que se dedica a hacer una revisitación de películas que tengan más de ocho años de existencia para ver cómo las ha tratado el devenir del tiempo Hoy Bien, nada más Bien, nada más Panelazo 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 O sea, esto parece la fábrica de la chilchota Sí, señor Panelazo Gracias, gracias, gracias Se me ocurrió hace cuatro días Este, no, a mi derecha tengo a Raque Aedo, por favor Un aplauso para ella El señor Quique Vásquez Y el regreso Triunfal El regreso triunfal Después de haber grabado otra temporada Dos temporadas Dos temporadas De una serie que no podemos decir cuál es Ah, sí se puede decir Cómo soy soltero por Amazon Prime Ahí está la primera Lo que mejor no quiero Ok, sí se puede decir A lo mejor Amazon nos quería que se dijera Que ya se grabaron dos No, sí He preguntado Oye, puedo decir que se grabaron las dos Sí Ok Bueno El regreso de Tato Alexander Venga Ay, porque la gente como chinga Ay, qué bueno Es que la gente piensa que la relación entre hombre y mujer son demasiado Dramáticas Dramáticas y delicadas Y siempre dicen Ah, ya se pelearon Por ¿Qué pasó con Tato? Por Tranquilos Anda, pues A veces pueden, a veces no pueden Muchas veces he invitado a Raque Pues no puede Muchas veces he invitado a Kiki Pues no puede Porque a final de cuentas Pues Esto lo hacen por Este Medio Mero placer Artístico Este Y cinematográfico ¿Cómo no nos vas a pagar? No ¿Qué crees que no? Tu chela es tu sueldo Este Y con eso Dame otra cinco Dame otra cinco Dame otra cinco No, qué mejor pago que Que El halago de la gente Porque aparte Cómo me hablan bien de ustedes en mis redes No es que Raque No es que el Kiki No es que Sí, ven los comentarios Pueden leer los comentarios A veces Yo también a veces A veces Digo, siempre hay culeros para Una buena para filtrar los buenos Y ver la mala Los negativos O sea, nunca he leído No ha habido uno solo de ustedes Donde no les tiren mierda Y no les tiren halago Cosa que está muy chingando Sí O sea, en cambio si ha habido gente Que le tiran pura mierda Pero ustedes Les tiran 80% Les tiran 80% halago 20% mierda Lo cual no está mal Incluso para la vida Eh, Rodri Por favor Presentanos la película ¿Qué onda amigos? Hoy Hoy se va a hablar De la película Blue Valentine Uf, así es Esta es una película estadounidense Del 2010 Y es dirigida por Derek Sean France Con Ryan Gosling Y Michelle Williams Así es amigos Esta es una película Que se puso Muy, muy buena Claro que sí amigos Así es Blue Valentine Este Volviendo a la chica Una película que La verdad A mí me Me sorprendió mucho Como la vi Yo En algún momento Vi que estuvo nominada Al Oscar a Mejor Actriz No sé por qué Realmente nunca la vi Este Y tenía una exnovia Que me decía Tienes que verla Tienes que verla Tienes que verla Tienes que verla Y yo estaba escéptico Hasta que un día me dijo Vamos a verla Y yo Bueno a ver Vamos a verla Es que es del Blue Valentine Y desde Ryan Gosling Decía ¿Qué es esto? Aparte mi experiencia Con Ryan Gosling Y No la internet No La de De notebook De notebook Yo me imaginaba Que era algo por el estilo Que tiene Que tiene como Reminiscencias Si Es un tanto parecido Pero A mí me gusta pensar Pero la versión oscura Exacto Blue Valentine Es la versión realista La versión realista No este cuento de hadas Que es de notebook Sino la versión realista Si porque de hecho La primera cita que tienen Es muy parecida Mucho Muy parecida O sea la primera cita De esto es pareja Con la de notebook Y en una de esas Hasta esa Hasta esa propósito No sé Pero si se parecen Se parecen Muchisísimo Y cuando la vi La verdad es que Me quedé Fascinado Dijo Wow ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto No es para nada El tipo de producto Que Hollywood Nos tiene acostumbrados O sea Pocos ejemplos De este tipo de productos Salidos de Hollywood Y viene desde Hollywood Tenemos a dos grandes actores Ya antes nominados a Oscar Ryan Gosling Producida por Harvey Weinstein Producida por el señor Harvey Weinstein Sí Que si para algo era un genio Digo era porque Pues ya no está trabajando Era para producir Y encontrar Encontrar talento Más allá de todas Las objetadas Que hizo La verdad es que El señor Harvey Weinstein Modificó El cine estadounidense Para siempre Sí Y se le daba muy bien Encontrar Nuevos talentos Nuevos talentos A los cuales apostar Para que Quentin Tarantino Existe gracias a Bueno Tarantino Que este Señor Kevin Smith Matt Damon Y Ben Affleck Matt Damon Ben Affleck O sea Muchísimos Todos Todos Casi todos Pasaron por ahí Bueno Blue Valentine Que Es del mismo director De una película Que también yo siempre dije ¿Por qué está tan Tan olvidada Que es Ay se me fue De De Que era También con Ryan Gosling Y con Edwin Méndez Esa yo nunca la vi Ajá De No sé qué Se llama como Donde todo termina O algo así Aquí el son Donde todo termina Pero es The Pine Between De No No sé qué Between The Pines Ahorita Ahorita se las Se las busco Justo Mi celular Sí con Bradley Cooper Ryan Gosling Y Eva Mendes Con Bradley Cooper Pero ya me la vendiste Bueno y tiene otra Con Michael Fassbender Y lo que no sabía Michael Fassbender También es un Dios encarnado Tiene una serie The Place The Place Beyond The Pines Que es también Este Maravilloso Quiero empezar Con lo siguiente Sé que Tenemos Panel Aguerrido Que Se va Se va a hablar Mucho Del Del aspecto Psicológico Los personajes Cosa que me encanta Eh Pero Me gustaría Empezar Diciendo No sé ¿Qué opinaste De la peli? Guau Se me borró El caseta Así cabrón Guau Guau Bueno Todo el chisme Que trajo Tato Ay perdón Te tumbó Yo Yo Bueno a ver Tato Comienza Comienza tú Porque yo Fuera de la De la peli En sí me gustó Mucho saber Que se tardó 12 años Escribiendo esto O sea Que hizo 66 Drafts Y eso A mí me dio Mucha esperanza Porque digo Yo en el tercer draft Digo ¿Por qué nadie Me compra esto? Entonces O sea Se me hace padre Que Porque me decía Me decía Ay caray Yo me lo tomo Muy personal Decía Este En una entrevista Que vi de él Cada Cada Rechazo Para mí era una oportunidad De hacer la película Mejor Entonces pues Yo creo que lo rechazaron 66 veces Y 66 veces Reescribió Y que iba quitando Capas De la peli Entonces si te fijas Realmente la peli Si está Está muy Raw En el sentido Es cruda En el sentido De que No hay nada De más No te cuenta Nada de más Y es este La historia Pues sí O sea La historia como Sin filtros Y Como que Sin nada Sí Sin desviaciones Pues Y creo que Eso es lo que Él iba haciendo O sea Como que Cada draft Le iba quitando Capas y capas Y capas Para descubrir De qué se trataba Realmente Y qué pedo Con estos personajes Me sorprende un poco Que me digas esto Porque Yo Suponía que había habido Muchísima improvisación En la realización De la película Es una película Que es tan orgánica Que se nota Tan real A ratos pareciera Que estamos viendo Prácticamente Un documental Sí Es que Es la cereza Del pastel De lo que dice Tato Porque toda Después de pasar Por los 66 drafts A la hora de filmar Dijo Y tiren el guión A la basura E improvisen Exacto Entonces yo creo Que es Conocer tanto Tu guión Y tanto A tus personajes Que puedas Después decir A tus actores Improvisen Con base en esto Y él les puso Dinámicas a sus actores Muy chidas Que dices Verga Los hizo vivir juntos Los hizo vivir juntos Los hizo vivir en una casa Los hizo vivir bajo el presupuesto De los personajes Los hizo embarazarse Casarse Divorciarse Casi 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 Es como Cinema Verité Hay una cosa que se llama Cinema Verité Después de 66 drafts Conoces tanto tu guión Y tanto a tus personajes Que tus diálogos Son prescindibles Eso es lo más cabrón O sea Que pueden improvisar Los actores Porque ya la historia Está tan 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 Bien dibujada Y tan bien entendida Bueno Hay varias cosas Para mí Hay momentos Guionísticos Relacionados Al diálogo Que son maravillosos O sea Toda la dialogación De Cuando están En este Segundo encuentro En el camión Me parecen Me parecen Maravillosos O sea Todo el juego De diálogos Me parece Me parece maravilloso Sin embargo Creo que hay Momentos en que Digo Ahí de repente Están Están improvisando Sin embargo Creo que hay diálogos Que dicen Por mucho que improvises Tienes que decir esto Por ejemplo Cuando le dice Es que prometimos En las buenas Y en las malas Lo prometimos Muchísimas veces O sea De repente creo que Que si se puede Improvisar Siempre y cuando Haya ciertos Diálogos Que están llenos De subtexto Que se digan Y ya me acordé Lo que decía Antes de quedarme En blanco Yo siempre he sido Un gran defensor Del guión O sea Yo siempre he dicho Para mí el guión Es del 70% De la película Y eso lo veo Tanto en el cine Que consumo Como Como este En En las series En las series Que consumo Y yo siempre le digo Esto a mis alumnos Cuando tengas Un buen guión No te preocupes O sea Decía Decía Curosagua Este Un Un mal guionista Con un buen guión Puede hacer una buena película Pero el Perdón No Un mal director Con un buen guión Puede hacer una buena película Pero un Director genial Con un mal guión Dijeron No lo puedo decir Yo súper Dijeron Bueno Espérenme Porque a esto voy Creo que esta película A pesar de que el director Y el guionista Es la misma persona Esta película es de director O sea Esta película Digo No mames O sea Qué manera De dirigir Desde lo que tú me estás diciendo Dirección de actores Pero hay cuestiones De puesta en escena Cuestiones de fotografía Cuestiones Este De movimientos de cámara No sé si el mismo Sea El El que maneja la cámara Pero hay cosas Que yo las ve Unos close ups hasta acá No, no, no Hay Cuando él va a entrar A abrir la puerta De donde está ella Como enfermera Se va primero Con la cara de ella Después hace esto Después Mueve tantito Y vemos pasando A A Ryan Gosling Hay unas cosas tremendas Y cuando están hablando A través de la ventana Que se ven varios reflejos Uff Uff No, no, no Qué cosas El uso del color Porque es una cosa Que a mí me dejó Anonadado O sea Qué calidad de fotografía A veces cuando El director Es un tanto No quiero decir básico Pero no le interesa Tanto eso Pues se va por una Una paleta de colores Y dice Vámonos Vámonos por acá Pero Aquí está salpicado Un chingo de color Por todos lados Sin embargo Logran Que la atmósfera Sea un tanto Deprimente Y hay dos diferentes Atmosferas En el presente Y en el pasado Eso es lo interesante Y de hecho Grabado con Con diferentes cámaras O sea Una está La del pasado Está grabado En análogo Y el presente En video Ah, sí Sí Ok Bueno Pero de todas maneras A mí lo que me impresiona mucho Es De repente Todas estas motas De color O sea En todos lados Hay color Como que está salpicado El color A veces De manera Pues como muy Muy bien pensada Entonces Yo decía esto O sea Como director O sea Esta película Yo la disfruté Más pensando En el trabajo Del director Que el trabajo guionístico Que no quiero decir Que el trabajo guionístico No sea No sea importante Pero la verdad Si Si tú ves un guión de esto O sea Ves el guión escrito Pues Suena muy sencillo O sea Pareciera Pareciera muy sencillo Pero con todo Lo que lo viste El director Te da esta Esta película Que para mí es grandiosa Ajá Decían difiero ¿Por qué difieres? Pues porque creo que Creo que O sea Si he visto directores Muy cabrones Salvar guiones mediocres Yo también Y directores Y al revés Fallar con guiones espectaculares Yo también Es por mera experiencia De lo que he visto O sea No creo que sea una Una ley Creo que Iñárritu A mí se me hace un buen ejemplo De alguien que pueda agarrar Libretos Mediocres También lo digo mucho Por mi experiencia Con él en publicidad Que ahí era muy muy claro Que luego O sea Él era famoso Por tomar Ideas que No pasarían De un comercial De detergente barato Y en la dirección Lo hacía brillante Y si veías el texto El texto era cualquier cosa Y me pasa que Que veo películas De Iñárritu Y siempre siento Con A mi gusto Ya lo discutimos Les pasa Pero a mi gusto Con la excepción De Birdman Sin él Los guiones Hubieran sido Bueno guiones A secas Sí Y en cambio Pienso en guiones espectaculares Que siento que la dirección No fue adecuada Y que Y le dieron en la madre A la película No De que sucede Sí Pero si es cierto Que un buen guión Es una buena O sea Esta película Es un ejemplo Muy claro Si es la misma persona La que hizo todo No sé si él Fue el director De fotografía Pero seguro Incidió Muchísimo Porque leí No hay manera Que no Leí una entrevista De él Hablando de las decisiones De fotografía Entonces Si no las tomó Él solo Participó muchísimo Porque entendía Perfecto la fotografía A mi me da la impresión Que fueron sus decisiones Pero también Si no hubiera hecho 66 drafts Y hubiera tenido Un guión tan preciso No hubieran podido Introvisar O sea Irónicamente Sí Sí creo que Un Un buen guión Libera al director De crear encima Eso sí Y creo que Él tuvo un guión Tan perfecto Que ya pudo Soltarlo Al punto de Cambien los diálogos Un poco si quieren Y él solamente Fue director Y sí Y él está leyendo Porque yo Soy muy nueva Para la historia De este cuate Yo nunca he visto La película Pero Él venía De documentales Y entonces Pues el tema Cinema Verité Pues se supernota Y ahorita podemos Meternos ya como Materia mucho más clavada Pero estructuralmente No tiene nada que ver Con la película No tiene nada que ver Y no tiene nada que ver De origen Porque yo te podría decir Incluso Memento Que supuestamente es Súper caótica Y que rompe la narrativa Convencional Y que el pasado Y el presente Se entrecruzan O Pulp Piction Y todas esas películas De todas maneras Así como están Tú las pones En Save the Cat Y entra exactitas Primer acto Segundo acto Tercera Exactitas Y esta película No Más allá de lo anacrónico Esta película Se parece mucho más a A esto que le llamaban Stream of Consciousness Que es más como un Recuerdos Recuerdos y vivencias Como se viven en la vida real Que siento que viene mucho De su tema De su tema Orgánico De ser Documentalista Porque yo no sé Ustedes como lo leyeron Pero Más allá de como Nos iba contando Presente, pasado Presente, pasado Presente, pasado Presente, pasado A mi lo que me daba La impresión O como yo lo quise leer Es que estás viendo Los recuerdos Que están pasando Por las cabezas de ellos Ya sea consciente O inconscientemente Es lo que está coloreando El sufrimiento Que tiene en el presente Entonces Es mucho más como Vamos a escuchar A supermandadora Pero sabemos Que soy un supermandador Es como el Ulises De James Joyce Si rompiste el mamado Sí, sí, sí Yo sé, yo sé Pero que es un libro Que no tiene una estructura clásica Sino que nada más Es como lo que ha pasado Por la cabeza de una persona Yo sentí un poco eso Están en esta situación Y vas viendo Todos los destellos De sus recuerdos A lo largo De que se está rompiendo Su matrimonio Por eso hay espejos Estilísticos Como Cuando recoge las flores Cuando recoge las flores El abrazo Sí La referencia A la central de camiones Justo después De que Tienes la escena En la central de camiones Entonces La agresión Del ex novio De ella Justo antes De la escena En la que él Es el macho agresivo O sea Parece que nos están Decorando Que el pasado Nos está Siempre decorando El presente No nada más Nos están enseñando Mira cómo O sea Mira qué bonito empezó Y mira qué mal acabó Nos están mostrando Que acabó Como acabó Desde el principio Se estaban planteando O sea Es una relación Que estaba condenada Terminada Sí, es crónica De una muerte anunciada Sí, es crónica De una relación Crónica De un divorcio anunciado Y sin embargo Y algo que Que leí de él Que se me hizo muy bonito Es que no está tratando De desvalorar el amor Solo Entenderlo Como que está bien Si es algo efímero Y él habla específicamente De los fuegos artificiales Al final Al final, claro Que dice Son bellos Pero Y está bien Que terminen Y el amor No deja de haber sido Un amor de verdad Por el hecho De que termine Entonces Pues es un Ahora sí que es un Character study De una relación Sí, porque también No, a ver No, pero yo preguntaré aquí Si existió el amor Yo digo Ya me dirás tú Qué opinas Tú que eres psicólogo Pero yo desde mi punto de vista Yo creo que Ella nunca estuvo enamorada Yo pienso exactamente lo mismo Yo digo que sí hubo amor Pero no necesariamente Como lo tenemos entendido De la fantasía romántica Porque ella fue rescatada Por un güey Exacto Ella vio amenazada Todo su plan de vida Se vio amenazado Por este pendejo Y entonces llega este güey Sin pretensiones De nada más Que de conocerla O sea No hay nada más inocente De Pero no Yo no sé No tenía No tenía No pretensiones De nada más Que de conocerla Tenía pretensiones De hacerla Tenía la fantasía romántica Exacto Este güey Pero Eso ya es pretensión Sí Pero a lo que voy es Él no quería como Y vamos a hacer un O sea Y vamos a tener un proyecto juntos No Él solo quería Actuar conforme a la fantasía romántica Que él tenía Exacto Lo que se supone que él debía de hacer Y yo por eso no dudo Que no haya habido un amor verdadero Y sobre todo se nota En la escena Cuando ella intenta ahí Abortar Y dice No sabes qué No Y lo único que le dices Como no hay pedo Somos familia Y ahí te das cuenta Del tipo de amor Del que estamos hablando No es un amor romántico No es un amor de pareja No es un amor de tú y yo Vamos a Este A construir algo juntos Es como Seamos la tablita de salvación del otro Pero Yo estoy aquí para ti Tampoco puedes decir Que ese tipo de amor Está ausente de pretensiones Pero no puedes decir Que no es verdadero tampoco Ah También sí Ah Sí Bueno sí Sí yo ahí estoy con Kike O sea Creo que la película plantea O sea Se mete en una pregunta Súper De canción country Que es Que es el amor Pero Pone sobre la mesa eso Que O sea Estamos diciendo Si es amor No es amor Pues en el momento En el momento en el que ella lo sentía Eso era Y Y Y entonces Como que él quiere liberarnos De la idea De que el amor es Si no dura para siempre No es amor Pues en el momento Ella sí sentía esas cosas Y luego Déjame ser Pero yo hiciste eso Es que jamás No hay una sola secuencia En donde veamos Que ella sí siente amor Yo siento eso No hay una sola Una sola Te pongo una sobre la mesa Que sí Ok Cuando está llorando Cuando se casa No pero es que para mí es como Güey me están salvando Pero y no eso Y eso no puede ser un tipo de amor También No pero O sea no es Esa es la pregunta Estoy llorando Porque no era esto Lo que yo quería Yo sentí como que Estoy llorando Porque se me hizo Y aparte Michelle Williams Lo hace cabrón Es el personaje más vulnerable De los más vulnerables Que he visto en cine O sea es así Una mujer Tan Frágil O sea sí Es muy frágil Que con mucho dolor He interpretado Ese dolor Desde un lugar Muy bonito Güey O sea muy silencioso Muy contenido Este Y siento que Es una mujer Muy Muy vulnerable Muy frágil Muy lastimada O sea como que Que el hecho de que Un cabrón Hijo de puta Como el primer novio Que tuvo La embarazara así Güey Este Y ella está estudiando Como que no poder Lo interpreta con mucha Vulnerabilidad Mucha fragilidad El personaje de ella Entonces La puede entender Desde ese lugar ¿No? Entonces Este Con sus papás también El papá es súper dominante Y es agresivo Y entonces como que Siempre está chiquita Y yo Yo por ejemplo Ahí Es donde Noto como Este amor Porque en el personaje De Ryan Gosling Que Si tiene unas pretensiones Dictadas por esta Fantasía romántica Pero le está dando Un lugar de aceptación O sea Todo el discurso Que tiene ese güey Es como Esta mujer está bien chida Esta mujer está bien guapa Y es inteligente Y o sea Es como Este güey Aceptándola como es Y eso es un tipo De amor Que no esté catalogado Como un amor lícito Para un amor entre pareja Porque la cultura En la que vivimos Es una mierda Pero es que no la conocen Pero es amor de ella Pero el amor de ella O sea Creo que parte de la pregunta Por la que estoy de acuerdo Con el psicólogo discapacitado De la playera de trompo al pastor Es que sentir O sea Mira su interacción Con sus padres en la mesa Y su interacción Con los padres en la mesa Cuando está él Porque él la protege La salva Y todo Claro Sentirte segura Con alguien No es amor O sea Claro Porque Sí O sea La película No trata de alguna manera De poner que el amor Puede ser una colección De sentimientos terrenales Y no nada más Este tema Como el cuento De hadas Justamente Y que a lo mejor Eso es válido Que digas Eso es amor Sentirme Siento segura Con él Y al final La misma pregunta La misma película Hace esa pregunta Sí Hace esa pregunta Literal O sea El güey le dice A ver ¿Qué significa esto De ser un hombre? ¿No? Porque ella O sea Se enamoró De un hombre protector Y al final Termina Dejándolo O sea No lo quiero decir así Pero casi casi Porque no es suficientemente Hombre Entre comillas ¿No? Pero es que Es justo eso Le estoy diciendo No es suficientemente hombre Porque has hecho Todo Todo Lo que se esperaba Dentro de este amor romántico Que se hiciera Pero no Y tú no vales verga O sea Tú no te has dado valor A ti mismo Pero al mismo tiempo También es un güey O sea Estás tan necesitado De amor Mira El amor también Es muy superficial Espérame Y también es parte De las cosas Pero es que Ella le dice No eres un hombre Porque estás tan necesitado De amor Que has hecho cosas Incluso patéticas Para que yo esté aquí contigo Ay a ver Creo que hay una pregunta Bien interesante A ver si logro Descosar un poquito Lo que está pasando aquí Cuando Todo el presente Están descubriendo Lo que realmente sentían O se está transformando Lo que sentían al principio Creo que de ahí viene la pregunta Yo creo que están descubriendo Lo que realmente sentían Yo digo que se está transformando Yo también pienso eso A ver Es un güey que dice No hay pedo Te embarazó otro cabrón Yo me hago cargo del niño Sí Esto lo puedes ver Como un acto maravilloso De amor O como una acción desesperada De un cabrón Exactamente Que no vale ver Exacto Sí pero el poco de la película Es como lo están viviendo ellos Por eso los encuadres son tan O sea No es un análisis objetivo Es literal Un análisis subjetivo De como lo están viviendo Y creo que parte de la pregunta es Cuando ellos lo están viviendo Con sinceridad absoluta De lo que ellos sienten en ese momento Tal vez el amor es eso Y luego el amor se evapora por otras cosas Y entonces lo que estamos viendo en el presente Son cosas que están sembradas Pero que se llegó a eso O sea Sí O sea que hay un sendero trazado Estamos en algo tan abstracto Sí O sea hay un sendero trazado En el que tú podrías decidir En cualquier momento Trazar otra ruta Pero no O sea Creo que una escena Que lo ilustra bastante bien Es cuando él Le pega a la pared Porque es lo primero Que él hizo Cuando tuvieron su primer atracado Pegarle en la reja Y cuando le pega a la pared Él se acuerda y dice No, no, no Espérate No, no, no Tienes razón Lo siento Dime qué tengo que hacer Ahí es donde se nota Que los dos están En momentos distintos Pero digamos que Lo que vemos Es un entendimiento De lo que en un principio Nos rescató A ambos Y que eso mismo Que nos rescató Nos está llevando A la chingada Porque no estamos Cambiando al mismo tiempo Sí No estamos cambiando Al mismo ritmo Exacto Y si no tuvieron los ojos Para ver cosas Que no iban a cambiar Ajá O sea Él es un puto trapo Es un trapo Que en su momento Sirvió Sí Pero ya después O sea No tiene ambiciones profesionales Se comporta como un niño Su bebida está fuera de control Sí Que nunca lo fue Sí fue un héroe La salvó En el momento Siempre fue un tipo sin ambiciones Lo que pasa es que Era un tipo sin ambiciones A los 23 No hay tanto Pero a los 30 5 años después Sí Incluso ella Quería ser doctora Y cuando viene El otro doctor Le dice Te va a dar un mejor trabajo Jálate Jálate para acá Este Y después se da cuenta Que es porque le está coqueteando Y ella dice Puta madre güey O sea Yo pensé que era Por la manera en que Yo hacía mi trabajo Y tienes por otro lado El otro güey Que le dice Güey No piensas hacer algo más Que pintar Dice ¿De qué hablas güey? O sea Yo estoy viviendo el sueño Ajá Me despierto a las Puedo tomarme una chela A las 8 de la mañana Y después regreso a estar contigo Y con nuestra hija Es que está cabrón No mami Yo estoy viviendo el sueño Obviamente por eso le dice Tú no eres un hombre güey Exacto Tú eres un puto trapo güey Es lo que te iba a decir o sea Y Nada más recalco Jamás te he amado Sí Sí pero eso no es cierto No es cierto No Yo no estoy de acuerdo con eso Porque O sea Bueno no sé si es cierto No es cierto En la vida real Pero lo que siento Es que la propuesta De la película Es que el amor Solamente existió en ese instante Exacto No por eso dejó de ser real Y que Y que Y que lo que Lo que no Hasta en la En el texto de la boda Está muy marcado Que hablan de amor eterno Y creo que el ensayo De la película Es que el amor eterno Es lo que tal vez no existe Pero que el amor Como una cosa Como un fuego artificial Ajá Existe Entonces que no por Eso es menos real Cuando en el momento Ella Ella Lo amó Y sí siento que O sea yo siento que sí lo amó Pero sí siento que sí lo amó Si aceptamos una redefinición Del amor Exacto Que creo que es la propuesta Entiendo perfectamente Lo que me estás diciendo Raquel Pero yo no veo Una sola secuencia Sí En donde Se vea que ella sí lo ama Podría pensar en donde Están bailando Esta secuencia Que es tan bonita Que le empieza a cantar Michelle Williams Es un ángel Es un ángel Puta no O sea dan ganas De comérsela Dan ganas de comérsela Se ve preciosa Entermecedora Está bailando Ella se ve feliz Sí Pero se ve Enamorado Eso no es amor No se ve enamorado ¿Por qué no? Porque no O sea A ver estar bailando Con alguien no es amor Porque aparte lo conocí ese día Nada más te recuerdo O sea no ves nada En donde ella Haya hecho un sacrificio Por él O haya dicho Pero eso lo metes tú Sí estoy Eso eres tú Hablando del amor Son cinco años Que no vimos Eso eres tú Hablando del amor Lo que nos está retratando Es lo que es O sea por eso me gusta Esta película Porque yo la vi Con los ojos De la primera vez Que la vi Versus la manera En la que la veo Ahora Entonces la primera vez Que la vi Obviamente yo estaba En esta fantasía De cómo debiera ser Un amor Y cómo debiera ser Una relación en pareja Y era como Puta madre La vida no es justa Pinche mierda Que es el mundo Pero ahora lo ve Lo vi Con ojos nuevos Y dije Es que estaba cantado Desde el principio Y creo que Lo que hace el director Es ponerte los hechos Y ya tú los vistes Con los prejuicios Que te arman a ti Pero lo que nos está Contando Es una historia de amor Que empieza y termina Como las que hemos vivido Cualquier persona En la historia Y tú llenas los vacíos Exactamente Porque son Cuatro o cinco años De su vida Que no vimos Entonces tú O sea tú asumes Que por la historia Que estás viendo Del presente Lo que tiene El pasado No tiene el mismo peso No tiene el mismo valor O no define Lo que es amor Porque tú ya estás viendo Cómo va a terminar La historia Que es Que se van a separar Y por ese sesgo Uno está pensando Que no Estamos hablando De amor Pero sí Yo estoy con el tío O sea Nunca Nunca ves algo En donde ella Se enamore de él Se enamora De que la salva O sea Y sí creo que Esta es una historia Trágica para los dos Pero son dos Diferentes tragedias Cada quien tiene Una tragedia Muy distinta A la del otro Él sí vivió La tragedia De un amor Roto y fallido Ella vivió La tragedia De su vida Y de sus sueños Rotos Ahora no es más cercano A cómo se vieron Las relaciones En la realidad Claro Pues sí O sea Este O sea no un poco La pregunta ¿Cuánto conflicto? Qué bonito No es un poco La pregunta Este amor de cuentos De hadas No es justo Una cosa de cuentos De hadas Y el amor En la vida real Es más Este como forjar Este Lazos y relaciones Por diferentes motivos Y todo Ahí también En esto sí estoy de acuerdo Con el comediante intelectual De que tiene tratado Una copa En el brazo La verdad Oye ya Suéltame Me lastimas Este Pero Pero también O sea también Entiendo el otro punto Que al final de cuentas O sea De una película Es tanto Lo que La intención Del autor Como lo que Como lo que La historia Te deja dibujar Y llenar los vacíos En medio Entonces a lo mejor No vamos a estar de acuerdo Si se amaron No se amaron Los dos Porque Claramente La idea Es Que tendríamos Que estar de acuerdo En que es amor Y para mí Eso es parte De lo que la película Te sacude así Te hace pensar Como Que es O sea Si es que Si es esa la pregunta Suena muy mal Pero esa es la pregunta Y creo que Por eso Desde el nombre Se me hace muy provocador O sea Blue Valentine Es porque siempre es rosa Siempre es rojo Pero hay Valentine De diferentes colores Y este es azul Bueno pero también se refiere Y justo eso De que van al motel En Lía de San Valentín ¿No? Si Esa secuencia es devastadora La dirección de arte Del cuarto Y la ironía De que sea el cuarto Del futuro Y el futuro Es restrictivo Y azul Y metálico Y cerrado Que justo Te traje al futuro Y que a partir de ahí Ella dice Vámonos Y esa secuencia De sexo Hay dos momentos importantes Uno Cuando él le reclama Y le dice Te la pasas En ese pinche hospital Y no nos ves a nosotros Ajá Y cuando está en el cuarto Del futuro Le hablan Y le dice Oye necesitamos que veas a trabajar Agarro Me voy Pudo haber dicho que no Se pudo haber quedado Pero ni cogieron No Y a mí lo que me parece Sumamente importante Es que El personaje Brian Gosling No se da cuenta De lo que está pasando Es como Es como un niño Que él dice Está delirante Exacto Está delirante No es consciente De cómo se está Y eso es cabrón Porque esta película Se hizo hace 10 años Se escribió hace 20 Y dices Güey Yo creo que la mayoría De las personas Hemos estado en un motel Con una relación Que está muerta Y eso fue Idea ¿Qué tiene que ver eso Con que se escribió hace 10 años? Güey De que aún hace 20 años O sea Es una secuencia Güey Sí Y es algo Que sigue siendo tan real Hasta el día de hoy No es algo Que sea un cliché Todavía ¿Sabes? Pero es real Güey O sea Que algo tienen los moteles Como de intentar salvar la relación Y uno de las personas Generalmente es el que está Como en otro canal De que no se ha dado cuenta Que la relación ya está muerta Entonces dice Vamos al motel ¿No? Sí Pero también como intentando Intentando recuperar O intentando hacer Como que nada pasa Sabe que algo está mal No sabe qué Exacto Sí Bueno Y es esa misma desincronía Lo que es la ausencia del amor O sea Justo que están en lugares diferentes Es O inclusive decir Están en lugares diferentes Pero no quiere decir Que se hayan dejado de amar Solo que La forma de amor Que ahora quiero O que ahora conozco No es la misma Que necesito hoy O sea La que ahora conozco No corresponde A la que tuvimos En aquel momento En ese momento Necesitaba este güey Que no hiciera preguntas Que no se cuestionara nada Necesitaba este güey Que me salvara del mierdero Güey Que estuviera dispuesto A ensuciarse las manos A lastimarse Si era necesario Que se viera como Ryan Gosling Que se viera como Ryan Gosling Y que me defendiera De mis propios padres Necesitaba este pendejo Que recibiera las balas por mí Lo tuve Ahora no me sirve Un pendejo como este Vámonos Pero no quiere decir Que lo que haya pasado antes No era una forma de amor Sí No sé Yo creo que ella Se da cuenta que O sea Y le va a estar agradecida Toda su vida Porque de verdad O sea La salvó O sea Le dio incluso Dignidad Apoyo Etcétera Y ella agarra y le dice Sí yo también O sea Yo lo siento así como Más a fuerza que le ganas Yo también Yo también lo siento O sea es así como de Ok Si a esto vamos a jugar Él está agarrando como una niña O sea También O sea le está cargándole El abrazo este es muy significativo El que la abraza Y ella está así Sí 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 O sea dos veces Es como O más que una niña Un perrito Un perrito abandonado Un perrito de la calle Y por eso creo que son A ver yo te cuido Pero si en determinado momento El perrito se siente bien Y se va a la chingada Y que nunca se siente bien Y que también es Por eso es su tragedia también de ella Y siento que Michelle Williams Lo interpreta muy cabrón Ella está Impresionante Impresionante O sea porque De verdad nunca has visto O si has visto Pero hay pocos personajes De mujer Tan vulnerables Y tan este Tan frágiles O sea Y que su tragedia es Quedarse embarazada Esa es la realidad Yo sería más que Tan frágiles Pero que no lo expresen O sea porque es una fragilidad Que Trato de mantenerla Sí Retroflexible Exacto Es que O sea en el abrazo final Cuando están discutiendo Ella incluso hasta hace esto Cuando él la abraza Y creo que ese es el El último regalo Que le hace a ella Es como Defiéndete cabrón Habla Y dime que te valía verga Y dime que no puedes más Porque su tragedia Porque su tragedia Yo no creo que sea Que sea Se rompieron mis sueños Su tragedia es que nunca habló Y que nunca le dieron chance De decir lo que ella pensaba Y gracias a que ella pudo Sobreponerse a una persona Que amó Sí Voy a hablar de Harry Potter ¿No? Y Dumbledore decía Es fácil Hacerle frente a un enemigo Pero es mucho más difícil Hacerle frente a un amigo Sí Estoy de acuerdo Es mucho más difícil Decirle a la persona Que alguna vez amaste Me estás lastimando Me duele Y ya no puedo más Y creo que ese es el Último regalo Que le hace a ella Es como Ya te Ya te defendí Frente a los que te lastimaron Frente a los que te criaron Ya te defendí De todas las personas Que te han tratado Como un objeto Porque él le dice al doctor No, no la metas en esto El que la cagó fui yo Y méteme a la cárcel Pero a ella no la puedes Dejar sin su chamba Sí Porque él sabe Que ella trabajó por eso Sí Entonces el último regalo Que él le hace Es como Defiéndete de mí, güey Soy la última persona Soy el padre de tu hija Defiéndete de mí Y ella lo único que le dice Es ya no puedo Ya no puedo con esto Que es ya no puedo Quedarme callada Sí Ya no puedo decir Que estoy de acuerdo Por eso digo que sí Es una historia de amor No rosa Ni roja Azul Sí Que duele Que cala Y que dices Puta Tuve que pasar por este dolor Tuve que pasar por este calambre Para entender Que yo tengo que hablar por mí Que yo tengo que defender mis sueños Porque él defendió su sueño Sí Y es tan valioso Como el de cualquiera Que es Tener un trabajo Que me dé dinero suficiente Para no morirme de hambre Estar con mi hijo Y estar con mi mujer Y ya No por tener esas pretensiones Eres menos persona No Más bien el pedo Es que ella Nunca habló De lo que ella quiso Y yo creo que por eso Constantemente El director O el guionista Que es el mismo Te pone esas cosas O sea lo del doctor Para mí Como te preguntas ¿Por qué está ahí lo del doctor? O sea este conflicto Que sucede en un segundo De él diciéndole Oye pues vamos Acepta este trabajo Y vamos a cenar De vez en cuando Y él dice Pero estoy casada Y pensé que me querías Por mi trabajo Parece que pasa así Porque en realidad Estás en el clímax De la relación de ellos dos Y ese conflicto es como ¿Por qué está ahí? Y yo creo que es Es de estas cosas Que pone el guionista Para darte entender Pues no Para completar La historia de ella En el que Nunca ha hablado Nunca ¿Sabes? O sea Ha sido como Abusada en ese sentido Exacto Y al mismo tiempo Es O sea es otra oportunidad De que un hombre La proteja Y la cuide Y la lleve A donde ella quiere estar Y ahora ya Ya no está sin puesta Exacto Eso está muy padre Le vuelven a hacer La misma propuesta Ahora con un doctor Y dice No espérame Espérame Ya no voy a volver a hacer Ya no voy a volver a hacer Lo mismo Por eso yo insisto En que nunca estuve enamorada Pero Y una cosa que Yo agradezco mucho Del personaje Y que lo hace Tan enternecedor Tan cautivante Es que nunca le dice A Ryan Gosling Güey Ni siquiera es tu hijo O sea güey Pero él sabe Sí, sí sabe Sí Pero Cuando están peleando Y no, es que la familia Ella bien le puede decir Güey, no mames No hay una redención Ni siquiera es tu hijo O sea La historia No tiene un poco Una redención A través de A través de De la hija Justamente En que Porque al final Con todo y todo La hija sigue diciéndome Lo ama ¿No? O sea Nunca Nunca le avienta eso en cara Porque De todo lo que estuvo roto Eso nunca estuvo roto O sea Evidentemente Él fue un papá Fantástico Eso está muy claro Sí se hizo cargo De ella Juntos Se hicieron cargo De la niña O sea O sea Si el amor No es eterno Pero Pues ahora sí que Que sí Engendra amor Al futuro Digamos Y entonces Yo creo que No se lo echó en cara Uno porque El enfoque de la película Es la relación De ellos dos Y en realidad La hija Por tierna Que sea Está ahí Como generador De conflicto Y dos Porque Pues es la Pues es la gotita De esperanza ¿No? O sea Es 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 el amor Que sí Es el amor Sobreviviendo Ay Dios mío Es que esta película Me hace ser muy Inonadora Va a citar otra vez A Estoy a punto De citar A Fernando Elgarillo Eso Mamona Eso me está sabiendo Mi diálogo Y me molesta Me molesta Pero Pero O sea Con la niña Nunca hubo conflicto Y nunca hubo Tú no eres Tú no eres su papá Ni nada Porque eso nunca Estuvo en duda O sea Eso sí Eso se lo ganó Por completo Ahí estaban Ahí estaban Ahí estaban Sincronizados Toda Cuando le dice Él es que piensa en ella Y dice Estoy pensando en ella O sea Ahí sí están Sincronizados Y todo lo demás Es de sincronía Y todos los problemas Que hay en los futuros Por su O sea Incluso este Siempre hay alguien Que dice Te amo primero Y la otra persona Dice Bueno está bien Acepto la propuesta Lo que sí te súper compro Si Si este El número cuatro De nuestro pantone Con los lentes Que habla mucho Cuando se enoja Este Es que Ella nunca estuvo Tan enamorada De él Sobre todo Ella nunca estuvo Enamorada De él De la manera En la que Él estuvo Enamorado De ella Eso seguro Porque él Seguro Era un soñador Un bohemio Le dice ángel Sí O sea Que la incita A que tengan Una secuencia Casi de romcom De voy a tocar El ukulele Y tú vas a bailar La dirige La escena Este Y todavía es el que No quiere soltar La esperanza Al final Y su reacción Aun cuando ya se fue A la verga Y está borrachísimo Y acaba de ser Que le despidieran Y le duele la mano Y todo Su primera reacción Es ir por flores O sea Sí O sea Él es Él es Él es un romántico Tradicional Y ella es la vida real ¿No? Sí Pero la hija Que Todo este Giro la O sea La hija Nunca jugó En esa discrepancia Con ella Siempre fueron papás Espectaculares Entonces No se lo eche en cara Porque Por la misma razón Por la que la niña Quiere que regrese Y él todavía tiene Y creo que esto Construye a favor De lo que dice Quique Ya se me acabaron Los descriptores Corazón Lo que dice Quique De que él Al final cede Y la ayuda Es Le manda a la hija De regreso Claro Se la manda de regreso Y eso es Ay Y se la manda de regreso Con un juego O sea Le dice Unas carreritas Para ver quién Llega primero Entonces Y la manera En la que saludan A la hija Cuando llegan Y ya valió Madres Llegan en el coche El papá Está ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y llega Y saluda a la hija Con un amor Ella Que el amor A la hija Nunca les faltó Entonces De hecho Creo que Uno asume Y quiere pensar Que si esta historia Siguiera hacia el futuro Ellos van a seguir Teniendo una relación A través de la hija Sí o sí Porque siempre va a ser su papá En eso no hay duda Entonces Pues no sé Creo que si algo muy bonito En tener todo un ensayo De que el amor Eterno no existe Pero mostrar Cómo si genera amor Es nuevo Yo te voy a decir Dos cosas Uno Se van a seguir viendo Después de El divorcio Etcétera Se metió borracho Al trabajo de ella O sea Ese güey va a ser Un de la verga Porque aparte En determinado momento Se puede sentir estafado Y Tan Él sabía Lo que quería hacer Que cuando todo se rompe Es cuando le dice a ella Tengamos otro güey Sí Aunque a mí sí me gusta pensar Que tiene chance De evolucionar Pero creo que eso sí Ya es como de Si se cae el trompo No se cae el trompo Ni de excepción Pero después de ese momento Maricondo tan bonito De que abraza a la hija Y la deja ir Yo lo veo Yo lo veo muy complicado O sea Es un güey que aparte En determinado momento Sabemos un poco De su infancia Sabemos que la madre Lo abandonó La madre se fue con un cabrón Y que su papá era parecido a él En el sentido Que tenía talento Para ser músico Por ejemplo Y que era Es padre Y los papás de ellos Que se quedaron juntos Ya no amándose ¿Por qué uno tiene que vivir De su talento Y de las cosas chingonas Que pueden hacer Le dice Güey sabes pintar Sabes hacer música Dibujas padrísimo Tienes esos talentos Y dicen No, no, no Yo no quiero esos pinches talentos Yo quiero esto Y lo que es interesante Es que ahí también O sea lo que dices Es que como decían Que se vaya estando Ella nunca lo Ella nunca lo insulta O sea No me da el punto Ey por qué no haces esto Lo que sea Que también habla De su incapacidad De hablar y decir la verdad Es como ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Cuando en realidad Lo que piensa de él Es que no es suficiente hombre Que ya no hay nada de amor De ella hacia él Que no lo admira Que está cansada De que sea como un niño De que no quiere criar A dos hijos ¿No? Y nunca le insulta En ese momento Pero está en deuda Sí Eso es lo que yo Y lo está Y lo está Y digamos Que en el mundo ideal Donde se fue a terapia Con Quique Este güey Y tuvo una revelación Así súper chida Y se volvió a una persona Y que ya regresó a ser doctor Cero tóxica Y súper sana Y todo De todas maneras Este La deuda está pagada En que tiene una hija Que lo ama Que siempre va a ser su hija O sea Podríamos decir Que sacaron algo De la relación Ambos Que es la hija Y que además Que es la hija Y no solo la hija El amor de la hija Porque el tema O sea El amor de la hija O sea Es más Aunque él se fuera Se perdiera en el horizonte Como Clint Eastwood Y no lo volviéramos a ver Nunca más La hija siempre lo va a amar ¿Quién sabe? Porque a lo mejor Como tú dices Termina siendo otro pinche cuete Que en su momento Fue maravilloso ese amor Y cuando ella tiene 12 años Le vale 3 kilos de verga Porque ahora tiene un papá Que es arquitecto Y la lleva a Disneylandia Cada 3 semanas Pero eso es lo que Estás poniendo Todo de la película Sí, sí, sí Por eso dije ¿Quién sabe? Es una parte de la peli Que da lugar A que cada quien Tiene los vacíos Es que también Es una película Tan cercana A anécdotas Que todo el mundo Ha vivido Que todos también Estamos dibujando Lo siento que ustedes Están muy pink Y nosotros muy black Estamos muy oscuros Y ustedes están Viendo todo muy bonito Pues un poco sí Porque también Me gusta la escena final Porque ahorita que te escuchaba Raquel pensaba en esto De Está esta versión fantástica Del amor Y está esta versión Realista Del amor Y lo único Que tenemos Por cierto En la hija Es que Las cosas que ellos Hicieron Independientemente De lo que pensaban Fue lo que hicieron Sentir amada A esa niña Entonces el mensaje Es No importa Cómo pienses O no importa Lo que pienses Acerca del amor Los hechos Son los que ayudan A que una persona Sienta o no Ese amor Del que estamos hablando Toda la película Claro Así ese amor Desapareciera Después del amor Existió Ajá Ok Exacto Bueno Hagamos un duelo Váyase a filmar Black Valentine Venga Ya ahorita Hablamos con Ryan Del amor Después Del amor Tal vez Bueno Yo dije Fernando Elgadillo Sacaron una fita Pa' Es No sé Qué está pasando A mí la verdad Se me hace Un película Sí O sea Lo ves O sea Estas discusiones No pasan en una película Sí No no O sea Es que no pasan En las películas Que le siguieron A estas Del mismo director No Es que tienes que ver Between the Pines ¿Cómo se llama? Es que Pero no es No es icónica O sea Yo vi la de The Light Between the Oceans Y esta Está bonita Pero no No suscita Ningún tipo de discusión Hay que ver la serie Le empezó a echar demasiadas ganas A los títulos De Eric Tiene una serie En HBO Yo pensé que eran de arte Sí la de Conmar Ruffalo Conmar Ruffalo O sea La verdad es que es un director Sumamente interesante Y es el guionista De The Son of Metal Ah Ah Nomás Nomás Y ahí sí ya todo Ahí sí ya Me volteaste La jugada Que aparte tiene O sea Este manera de filmar Casi documental Sí Está muy cabrón Está también presente En Son of Metal La verdad es que Para mí es Es un director Que a pesar de que Ya lleva bastantes Haciendo trabajando en Hollywood Ha pasado muy desapercibido Sí Sí ahorita ya tiene guion Justo por mejor guion Por Son of Metal Pero es un director Que la verdad tiene Para hacer una carrera Importantísima Este Digo no solo en Hollywood Sino en la cinematografía mundial Porque de verdad Sí Qué talento La manera en que combina La música Hubo dos o tres momentos musicales Que dije ¿Qué es eso? Esa rola que puso Y da unas atmósferas Bastante Bastante especiales Porque saben En ningún momento Y eso lo hubiera hecho El 95% de los directores De Hollywood Se siente la melcocha No es una No es un tono Muy particular Y que es el que Bueno no he visto La que dices Pero la de La luz entre los océanos No tiene eso O sea tiene música cursi Atmósferas cursis O sea no tiene nada De lo que tiene Blue Valentine Que es esta cosa Que se queda como en medio Que suscita tanta discusión Justo por lo mismo Porque no tiene un tono Tan predecible O que te está diciendo Exactamente También es un trabajo Muy personal Leí que él pensó Mucho en el divorcio De sus papás Y que también Por eso los encuadres En el presente Son tan cerrados Porque está tratando De emular un poco La visión de un niño Viendo a los papás Peleando Peleando Este Entonces también Hay un trabajo Muy muy personal Porque está retratando Una realidad No contando una historia Y creo que esa es Como la diferencia Estructural entre Hollywood Y este O sea Y esta película En general Es que él Está neta Este Expresándose Tal cual O sea Es cine de Hollywood Pero cine de autor En toda la expresión De la palabra Totalmente Y es una Sleepy movie Que en su momento No hizo tanto ruido Que si hizo un poquitín Pero conforme va pasando El tiempo La gente Se acerca más a ella Se acerca más a ella Y no hay quien la vea Que no diga Wow Qué es esto Está Está muy chingón Les digo Yo incluso No me acerqué A la película Durante A lo mejor Cuatro años Porque Yo decía Ryan Gosling Y Valentine En el título Decía No 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 Y cuando la vi Me quedé Wow En qué momento Sucedió Sucedió esto Yo la vi hace como Como seis años Este Y siempre la he traído La he traído en la cabeza La he traído en la cabeza La he traído en la cabeza La verdad Para mí es Es un estudio fascinante Y maravilloso De una relación de pareja Y que da Justo para tener Este tipo de De conversaciones Banda La neta La están cagando Si no Vamos a hacer nuestro Remake Pink Valentine Sí Con Ben Stiller Y Cameron Díaz Eso No Con este Metanart Tres mexicanos Con el tío Robert y Tato Va 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 No te llevo yo Y en set Llegamos y cambiamos todo A hacerlo Black A hacerlo Black A la Pum Tomen eso Bandita Muchísimas Muchísimas gracias Por habernos acompañado En otro episodio Más de Escupir En el tiempo La verdad es que Siempre Siempre un gozo Van a dar siempre un gozo Estar grabando Para ustedes Y vamos a aventar La tómbola De Películas Que tenemos aquí Para ver Cuál nos toca La siguiente semana Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cámara Sangre por sangre Nos vemos La siguiente semana Purple Valentine Próximamente Bloody Valentine Si Pusas Pink Y Black Red Purple Banda Cámaras Pusas Pusas